¿Qué bala te cortó el paso, maldición de aquella hora, atardecer de noviembre, camino de la victoria? Las sierras del Guadarrama cortaban de luz y sombra un horizonte mojado de agua turbia y sangre heroica. Y a tus espaldas, Madrid, el ojo atento a tu bota, mordido por los incendios, con jadeos de leona, tus pasos iban midiendo prietos el puño y la boca. Atardecer de noviembre, borrón negro de la historia. Buenaventura, Durruti. ¿Quién conoció otra congoja más amarga que tu muerte sobre la tierra española? ¿Acaso estabas soñando las calles de Zaragoza y el lago espesa del Ebro, caminos de Laurel Rosa, cuando el grito de Madrid cortó tu sueño en mala hora? Gigante de las montañas donde tallabas tu gloria, hasta Castilla desnuda bajaste como una tromba para raer de las tierras pardas la negra carroña. Y detrás de ti, en Alú, tu gente como tu sombra. Hasta los cielos de Iberia te dispararon las bocas. El aire agitó tu nombre entre banderas de gloria. Tu nombre, grito de guerra y dura canción de forja. Y una tarde de noviembre, mojada de sangre heroica, en cenizas de crepúsculo caía tu vida rota. Solo hablaste estas palabras al filo ya de tu hora. Unidad y firmeza, amigos, para vencer hay de sobra. Durruti, hermano Durruti, jamás se vio otra congoja más amarga que tu muerte sobre la tierra española. Rostros curtidos del cierzo quiebran su durez de roca. Como tallos quebradizos hasta la tierra se doblan Hércules de firme acero. Hombres de hierro sollozan. Fúnebres tambores baten apisonando la fosa. Durruti ha muerto, soldados. ¡Que nadie mengue su obra! Se buscan manos tendidas, los odios se desmoronan, y en las trincheras profundas cuajan realidades hondas, porque a la faz de la muerte los imposibles se agotan. Aquí está mi diestra, hermano, calma tu sed en mi boca. Mezcla tu sangre a la mía y tu aliento a mi voz ronca. Parte conmigo tu pan y tus lágrimas si lloras. Durruti bajo la tierra, en esto espera su honra. Rugen los pechos hermanos, las armas al aire chocan, sobre las rudas cabezas solo una enseña tremola. Durruti ha muerto, mal haya aquel que mengue su obra.